Otro gran evento, el certamen de Miss Universo, está a la vuelta de la esquina y aquí vamos a recordar algunas de las grandes reinas que hicieron historia, empezando por la primera de tantas Miss Universos Venezolanas, Maritza Sayalero. Lo recuerdo como ayer, Ronald, cuando ella fue coronada. Yo era chiquitita, pero me acuerdo porque ella era muy espectacular. Increíble, además yo recuerdo la emoción de estar en Venezuela viendo el concurso y la alegría y el orgullo que nos trajo en 1979, es increíble. Y hoy les quiero presentar la historia de por qué ella es conocida como la Miss Universo venezolana más mexicana. Aquí está su historia. Ella es Maritza Sayalero, la primera Miss Universo venezolana, coronada en el año 1979, quien, gracias al ojo clínico de Osmel Sousa, fue la primera reina del universo venezolano. Después de ganar el Miss Venezuela, Maritza viajó a Australia en pleno invierno para participar en el Miss Universo. Desde su llegada, su picardía, belleza y carisma conquistó a todos. Uno de los inolvidables momentos que protagonizó Maritza fue una foto en bikini que la posicionó entre las favoritas y quedó como un documento histórico de algo nunca antes visto en el certamen. Esa foto le dio la vuelta al mundo y pues yo me puse un bikini chiquitito, negro, y me voy a poner un abrigo que me prestaron larguísimo hasta abajo. Y entonces me subí a la piedra con el abrigo y lo menos que se imaginaban los periodistas es que cuando yo abriera el abrigo, traía un bikini y les dije un poquito en inglés, ¿Ready? ¿Están listos? ¿Tengo mucho frío? Y me dijeron, sí, sí, yes, yes, yes. Entonces, ok, sí, y abrí y tal como es esa foto, es tal como es mi pose y pues fue así como, ¡oh! Maritza recuerda que el triunfo la tomó por sorpresa. Mis expectativas eran muy altas, muy elevadas, pero realmente fue un factor sorpresa porque la chica de Bermudas era bellísima. Entonces ella tenía las mismas posibilidades que yo de ganar el Miss Universo. Para Maritza, haber ganado la corona significó un antes y un después en su vida. Fui la primera y pues eso no me lo va a quitar nadie. Y esa coronita que está ahí, imagínate, son 40 años lo que hay ahí y la cuido pues es una reliquia, pero no quiero decir reliquia porque reliquia suena como a viejo. Y yo no me siento vieja. Maritza Sayalero viajó por el mundo y así conoció al afamado tenista profesional mexicano Raúl Ramírez, con quien está felizmente casada desde 1981, a pesar de que en los últimos años ha vivido momentos muy difíciles. Al principio de mi vida en Senada fue dedicada en parte a la profesión de mi esposo y me dediqué mucho a apoyarlo en su carrera, a viajar mucho. Y ya cuando empezaron a venir mis hijos y mi vida también ha cambiado un poquito. Desde hace como cinco años a mi esposo le diagnosticaron Parkinson, entonces estoy realmente dedicada en cuerpo y alma a darle calidad de vida. A pesar de todo estoy agradecida con la vida y tengo una vida hermosa. Pero después de vivir más de la mitad de su vida en México, ¿se siente más mexicana que venezolana? No, 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 no me hagan esa pregunta. Venezuela, venezolana. Amo México, mi marido mexicano, México me abrió las puertas, pero mi esencia, no sé cómo explicarlo, se me ponen los pelos chinitos y me dan ganas de llorar. Lo venezolano lo trae aquí. Ay no, yo no soy venezolana y me dan ganas de llorar a mí también. Es que yo veo esas cosas y la verdad cuando alguien habla con tanto corazón y con tanta sinceridad, se siente. Claro, claro, además que ella vive en México desde hace 38 años, pero dice que le duele ver lo que está pasando en Venezuela. Una anécdota linda de cuando ella gana es que en ese concurso estaba de jurado Julio Iglesias. Imagínate. Y Julio le cuenta a Osmel Sousa y él dice, es que Osmel, cuando vimos bajar a Marisa Sayalero de Venezuela y le vimos las piernas, dijimos, ganó. Porque tenía un cuerpo fenomenal, además una simpatía, una belleza preciosa. Es simpátiquísima, qué carismática, eso lo conserva a la perfección porque es parte de ella. Y te digo una cosa, yo creo que ella fue la que abrió el camino porque a partir de Marisa Sayalero vinieron seis más. O sea, tenemos siete en total en Venezuela y eso es gracias a la labor de Osmel Sousa con quien casualmente hice una entrevista, que muy pronto la verán por aquí en exclusiva, donde él va a hablar de qué piensa de la candidata venezolana y sobre todo de la argentina que le está preparando. Sí, porque ahora está con Argentina. Bueno, vamos a recordarles que el Miss Universo será por Telemundo, regresa a su casa y eso será el domingo 8 de diciembre. Y ustedes pueden votar desde ya por su candidata favorita entrando a telemundo.com, diagonal vota. Ahí pueden conocer a las concursantes, irse familiarizando. A mí me gusta irme las conociendo antes del concurso porque saben que caminan tan rápido, van tan rápido, que yo quiero tener ya mi lista al momento de votar. Así que el 8 de diciembre tenemos una cita. Aquí en la Gran Manzana, 230 mil aves mueren al año. Estas son las víctimas mortales de los deslumbrantes edificios que adornan el paisaje de Manhattan.